Arracha León, Gustio I. Bueno, hoy no sé si nos hemos cambiado un poco los papeles, porque habéis visto como Iñaki Arriola, un Eibarres de pro, ha hablado mucho de política general. Bueno, yo quiero hablar mucho de Eibar, porque para todos socialistas es un placer venir a encontrarse con sus raíces, porque Eibar es cuna de trabajadores, muchos de ellos venidos desde otras tierras que durante generaciones han alimentado con su sudor el motor de nuestra economía, de toda Euskadi. Es una ciudad abierta que refleja como pocas la pluralidad de nuestra sociedad, la convivencia entre las distintas formas de sentirse vasco. Y es una referencia imprescindible para comprender lo que significa ser socialista en Euskadi. Porque, por ejemplo, fue el socialismo I. Barrés el que impulsó el cooperativismo y el asociacionismo en la empresa vasca. Fue el socialismo I. Barrés el protagonista de esos logros en el mundo empresarial educativo, en la universidad laboral, en la cooperativa alfa, en la escuela de armería. Y ahora son iniciativas de socialistas que han quedado para siempre marcadas en el ADN de nuestro partido, pero también en el ADN del conjunto de Euskadi. Y uno podría llegar a decir que Ibar se ha construido con el sudor de las manos obreras de socialistas. Y por eso decía que es un placer venir aquí a encontrarse con sus raíces. Y ahora, también ahora, con los socialistas, con el gobierno socialista, Eibar se ha convertido en referencia de conocimiento y de investigación. Hemos dado un salto, un paso, que en el fondo es seguir con su mejor tradición. Porque la historia de Eibar está escrita a base de formación, de innovación, de competitividad, de adaptación a los nuevos tiempos. Y esta tarde yo lo he podido comprobar en primera persona. Aquí al lado, he hecho dos visitas esta tarde que resultan especialmente enriquecedoras para quienes conocemos la pujanza de la sociedad vasca y su capacidad de superación. He estado primero en las instalaciones de Goratus, una empresa de máquina y herramientas situada aquí al lado, en el Goibar, a la vanguardia de ese sector de máquina y herramienta. Y que gracias a su esfuerzo de innovación, de desarrollo, está compitiendo hoy en todo el mundo con sus productos. Bueno, pues a esa empresa le ha ayudado para poder hacer esto el gobierno socialista. El gobierno socialista le ha ayudado a innovar con nuestros programas de innovación y de investigación. El gobierno socialista le ha ayudado a tener la financiación suficiente para seguir manteniendo estos proyectos. Y hoy esta empresa, que es ya casi una multinacional, porque está aquí, pero está también en la India y está en Alemania y está en Italia y está abriendo en China y vende a países de todo el mundo, está agradecida lo que el gobierno socialista ha hecho para poder estar en estos mercados. Porque nosotros nos dedicamos a ayudar a nuestra economía real, a nuestro tejido productivo, que es lo que tenemos que hacer. Y he visitado también las nuevas instalaciones de ICA4, de Techniker, ese edificio que se ve ahí en la ladera de la montaña, que es un proyecto en el que los socialistas, desde el ayuntamiento, empezando con Iñaki y con su actual alcalde también, y desde el gobierno nos hemos implicado a fondo. Veréis, en ese edificio, que no es solo un edificio, que dentro hay investigación, innovación, ciencia frontera, aplicaciones en nuestra industria, el gobierno socialista ha invertido 10 millones de euros para su construcción. Hemos conseguido la implicación del gobierno de España en ese proyecto. Por aquí hemos traído a todos los ministros de Industria y a Cristina Garmendia, cuando era ministra de Innovación, a que se implicaran en este proyecto y lo hemos conseguido. Hemos incorporado ese centro a la red de parques tecnológicos vascos, como era su aspiración. Y quiero subrayar que han sido los votos del gobierno los que han facilitado su incorporación a esa red de centros, porque otros se opusieron de forma avergonzante a que estuviera ahí. Los gobiernos de Bildu, de la Diputación y del Ayuntamiento de San Sebastián votaron en contra, siempre en contra de todo, siempre bloqueando todo lo que significa progreso en este país. Y uno, claro, acaba preguntándose si de verdad esta gente sabe lo que es Euskadi, si de verdad sabe que es la industria y la tecnología lo que nos ha hecho crecer como país, lo que nos ha situado como una referencia en muchas partes del mundo. Porque uno se pregunta, ¿dónde está el compromiso de Bildu con la industria de este país? ¿Cómo un partido que se dice de izquierdas puede tener tan poca sensibilidad con ese tejido industrial que es el eje central de la economía vasca? Tan poca sensibilidad con los trabajadores que trabajan en este sector. Tan poca sensibilidad con el crecimiento económico y la generación de empleo que necesitamos. Es que de verdad piensan sacarnos de la crisis con soberanía alimentaria. Que está muy bien, que es un avance, pero que con eso no vamos a ninguna parte. O creen que nos van a sacar de la crisis seleccionando las basuras, que es lo único que han hecho en Guipúzcoa desde que gobiernan. Porque Bildu, desde que gobierna, ha dicho no a todo. No al tren de alta velocidad, no al metro de Donostia Aldea, no a las inversiones, no a las infraestructuras, no a las ayudas a las empresas, no a la innovación. Bildu lo único que ha hecho ha sido paralizar Guipúzcoa. Y lo único que se está moviendo en este territorio es lo que hace el gobierno socialista. Porque los socialistas sí nos preocupamos y nos ocupamos de lo importante, de lo que de verdad puede hacer progresar a este país, a este territorio, y a esta ciudad de Ibar. Por eso hoy, gracias al gobierno socialista de Euskadi, ICA4, Techniker, va a tener una imagen de marca y va a tener acceso a ayudas, a convenios, a programas específicos a los que se les hubiera vetado el acceso de haberse cumplido los intereses de Bildu. Y con esto, Techniker dispone de una sede moderna, preparada para ser el referente tecnológico sobre el que pilotará toda su acción innovadora. Un centro generador de riqueza, de conocimiento y de empleo que hoy da trabajo a 1.500 personas que van a centrar sus esfuerzos en los ámbitos de la energía, de la salud, de la máquina herramienta, sectores de enorme recorrido económico, de alto componente tecnológico, en los que Euskadi debe ser y está siendo ya, gracias al empuje de este gobierno, referencia internacional. Es que acabo de venir de allí y hemos visto cosas asombrosas. ¿Cómo se está trabajando en cámaras de vacío para el bombardeo de neutrones para aplicaciones médicas? ¿Cómo se está trabajando en la calidad de los lubricantes para las energías renovables? Bueno, ¿cómo las nuevas máquinas, herramientas van a situarnos en el mundo, en este sector que es tan nuestro, que da tanto empleo en este país? Bueno, esto va a suponer para Ibar, para toda esta zona, un empuje extraordinario a su actividad porque con eso nos estamos situando ya en el futuro. Y esa es la diferencia con otros. Porque a algunos se les llena la boca, como decía Iñaki, presentando programas rellenos de palabrería pero vacíos de contenido. Dicen que van a hacer lo que no han querido apoyar durante estos cuatro años de gobierno. Dicen que van a hacer lo que han intentado impedir que hiciera este gobierno. Pero, los socialistas, antes de decir lo que queremos hacer es que decimos lo que ya hemos hecho. Y somos los que hemos apostado por Ibar, por esta zona y por Guipúzcoa, mientras otros, como digo, están paralizándola desde el gobierno de la diputación o mientras otros desde el gobierno, por ejemplo, de España, están haciendo justo lo contrario porque están recortando las inversiones, están recortando la investigación, están recortando las políticas de I más D, la educación, la formación, que es lo único que puede hacernos salir adelante como país. Y nosotros estamos radicalmente en contra de todas esas políticas de recorte. Es decir, yo creo que conocéis nuestra gestión. Como decía Iñaki, hemos cumplido los compromisos que contrajimos con vosotros y con vosotras hace cuatro años. Y ahí están las obras que el Departamento de Transportes de Iñaki y Arriola ha acometido en el eje ferroviario Hermoa-Eibar-Elgoibar. Ahí están los desdoblamientos de las vías. Ahí está la nueva estación de Ardanza. Ahí está la integración urbana del ferrocarril mediante el cubrimiento de las tramas de vías. Ahí está el cruzamiento de Caracate. Y ahora, en nuestro programa, nos comprometemos a acabar, a culminar la totalidad de ese proyecto. Y también nos comprometemos a que la primera parte de la próxima legislatura terminar el conjunto de la denominada Operación Durango. 230 millones de euros de inversión para modernizar la red viaria de esta zona, para acercar personas y para facilitar la vida a la gente. Y hay más. Aquí luego podéis ir hasta esas dos fotografías e infografías donde vais a ver lo que va a ser el nuevo hospital de Eibar. En noviembre vamos a adjudicar las obras del nuevo hospital de sus agudos de Eibar, que como digo, se ven desde aquí porque va a ser en esta parcela. Ya hemos acabado el proyecto, ya vamos a ponerlo en marcha a partir de noviembre. Este es un hospital que va a dar servicio a las comarcas del Bajo Deva, del Goyerri, del Duranguesado. Es, lo sé, un centro largamente esperado en esta zona, pero lo sabéis mejor que yo. Pero estáis viendo cómo mientras otras comunidades cierran hospitales, mientras otros gobiernos empobrecen la sanidad pública, el gobierno vasco va a invertir 29 millones en este nuevo centro que ofrecerá hospitalización, consultas externas, hospital de día médico, atención domiciliaria, interconsultas no presenciales, va a tener también la atención a la salud mental y formación personalizada y grupal para pacientes. Y lo va a hacer en un punto geográfico tan estratégico como Eibar. Este hospital que va a contar con unos 21.000 metros cuadrados va a estar dotado entre 100 y 140 camas dependiendo de la utilización de las habitaciones que a veces serán dobles y a veces serán individuales y que va a atender las necesidades de unos 160.000 personas de toda esta zona. Como digo, en noviembre empieza ya a hacerse realidad este hospital en esa parcela que veis ahí. Y también hemos puesto otros proyectos en marcha en Eibar como el de Alfa Arte donde los creadores reciben el conocimiento experto de esta empresa especializada ahora en fabricación escultórica. Es decir, todo esto se ha hecho y se va a hacer en Eibar como fruto de la gestión de un gobierno socialista. Son realizaciones y proyectos que seguiremos poniendo en marcha en el futuro pero, como decía Iñaki, para culminarnos necesitamos cuatro años más. Y estoy seguro de que podemos conseguirlo porque está demostrado que no todos tienen el mismo compromiso con Eibar, con Guipuzcoa y con Euskadi. Está demostrado que somos los socialistas vascos los únicos que estamos trabajando y vamos a trabajar para poner a Eibar no en el centro geográfico que en ese ya prácticamente está, sino en el centro de las políticas del gobierno vasco. Ni Bildu ni el PNV van a empujar para invertir en la industria de Eibar, para modernizar sus servicios públicos, para desarrollar sus infraestructuras. Solo los socialistas vascos estamos demostrando que cumplimos con nuestra palabra, que nos comprometimos con Eibar y la estamos desarrollando. Pero esto, hoy he hablado mucho de Eibar, pero es que me sirve de ejemplo de lo que estamos haciendo en el conjunto de Euskadi. Lo decía Iñaki, mirar a vuestro alrededor, mirar como en otras comunidades se está recortando la educación, se está recortando la sanidad, no se está invirtiendo nada en políticas para activar la economía, para generar empleo. Nosotros aquí hacemos justo lo contrario, reformamos la sanidad, pero no para recortarla, para reforzarla. Aquí en Euskadi nadie tiene que pagar más por sus medicinas porque no aplicamos el copago del gobierno de Mariano Rajoy. Aquí estamos defendiendo que los más humildes, los más necesitados, no tengan que volver a pagar sus medicinas porque no queremos expulsar a nadie de nuestro sistema de salud. Mientras que en otras partes se cierran aulas, se despiden profesores, se recortan becas o se quiere cobrar a los chavales por llevar el táper con la comida de su casa a la escuela para que lo calienten en el microondas, aquí en Euskadi aumentamos las becas, abrimos colegios, damos cada vez más servicios, introducimos en nuestros colegios el inglés, las nuevas tecnologías para que nuestros jóvenes se manejen con esas dos herramientas que hoy son imprescindibles en el mundo. Mientras en otras partes se está recortando la innovación, la investigación, se están recortando las inversiones, aquí estamos apostando por eso. Acabo de poneros el ejemplo de Techniker, pero aquí hay más investigadores que cuando empezó la crisis porque estamos haciendo una apuesta fundamental, porque ese es el futuro. Para nosotros ni la educación ni la sanidad son gastos, son inversiones. Lo que sería un gasto sería la ignorancia y lo que sería un gasto sería la enfermedad. Y mientras haya un gobierno socialista, mientras haya un lendacari socialista, no vamos a recortar en eso. Y ayudamos a nuestras empresas. Yo me he ido con cientos de empresas vascas a Brasil, a China, a la India, a Emiratos Árabes, a Estados Unidos a buscar oportunidades, a buscar contratos, a buscar negocios para que aquí sigan teniendo la persiana abierta. Hemos ayudado a las empresas a tener financiación para que no tengan que cerrar la persiana. Estamos ayudando a nuestro tejido productivo de verdad, a esas empresas que generan empleo, que hacen productos. Aquí no nos dedicamos a ayudar a los bancos mal gestionados que luego además desahucian a familias humildes porque no pueden hacer frente a la hipoteca. Aquí en Euskadi eso no pasaría porque no estamos dispuestos a entregar miles de millones de dinero público a unas entidades que luego estrangulan a la pobre gente sin darles préstamos ni créditos cuando más lo necesitan. Aquí en Euskadi el gobierno está para ayudar a los que más los necesitan porque si no la pregunta sería si no les ayudamos cuando lo estamos pasando mal ¿cuándo les vamos a ayudar? Por eso repito mientras en Euskadi haya un lendakari y un gobierno socialista en este país no vamos a abandonar a nadie. No vamos a abandonar a nadie. Pero para eso pero para eso se necesita ganar las elecciones como decía Iñaki y quedan trece días y estoy convencido de que vamos a ganarlas. Me dan igual las encuestas me dan igual la medalla de vencedores que se quiere poner alguno antes de tiempo sé que vamos a ganar porque sé que hay una mayoría de personas en Euskadi que defiende una sociedad decente sé que hay una mayoría de personas en Euskadi que defienden el que sostengamos los servicios públicos y no los recortemos que defiende el estado del bienestar y no su desmantelamiento que defienden que el gobierno sirva para resolver problemas y no para dividirnos y enfrentarnos unos vascos con otros. Yo sé que vamos a ganar porque somos muchos más los que hacemos esta apuesta por un país unido por una sociedad decente y por un país solidario el que no deja abandonado a nadie. Quedan 13 días para hacer lo posible y os animo a que nos ayudéis a conseguirlo trabajando por el triunfo del gobierno socialista. Esquerri Casco.